Incluso en la India, se distorsionó con el tiempo. El modo en que se dice en el Vaticano, se dice, Aum. Cientos de personas salieron completamente de la necesidad de medicación, simplemente pronunciando Aum. Si sufres de miedo excesivo, el pronunciar Aum diariamente, durante unos pocos minutos, hará una enorme diferencia. Si tienes que emitir cualquier tipo de sonido, sin utilizar la lengua, ¿cuáles son los sonidos que podrías pronunciar? Quiero que experimentes y veas. Sin utilizar la lengua, solo trata de hacer sonidos. Sí, seguro que puedes hacer A. Es posible. ¿Algo más? Sí, es posible. Alguien que no puede hablar. Una persona muda, que no puede hablar. ¿Cuáles son los sonidos que hace? Porque estos tres sonidos no necesitan la utilización de la lengua. Mira, si eliminas tu lengua, solo puedes hacer tres sonidos. A, U, M. Utilizas la lengua y la ubicas en posiciones diferentes en tu paladar. Para mezclar estos tres sonidos y producir todos los demás sonidos que produces. Si sabes algo sobre la televisión en color, sabrás que solo hay tres colores. Básicos. Utilizando estos tres colores, ves todos los otros colores posibles en la pantalla. Similarmente, solo hay tres sonidos básicos. Utilizando estos tres sonidos, puedes producir todos los demás sonidos. La lengua te ayuda a mezclar estos tres sonidos en muchas formas complejas. Ahora, estos tres sonidos. Se los conoce como los sonidos básicos o los sonidos universales. Porque estos tres sonidos son la base de todos los demás sonidos que puedes pronunciar. Si pronuncias estos tres sonidos juntos, ¿qué obtienes? Si abres la boca y expulsas el aire, se convierte en A. Si la cierras hasta la mitad, se convierte en U. Cuando la cierras, se convierte en M. Casi todas las criaturas pueden emitir estos tres sonidos. Si tienes un perro o un gato en casa, ¿qué haces si bostezas? A. 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 Si abre la boca, hace A. Medio abierta, hace U. Cerrada, M. Así que estos son los tres sonidos básicos que son la base misma de todos los otros sonidos que puedes pronunciar. ¿Por qué se los conoce como los sonidos universales? Hoy, la ciencia moderna te dice que toda la existencia es tan solo una reverberación de energía. Es la misma energía vibrando de diferentes maneras que la convierten en tantas cosas. Si toda la existencia es una vibración, donde hay una vibración, seguramente habrá un sonido. Entonces, toda la existencia es una amalgama compleja de sonidos. Este es un tipo de sonido. Ese es otro tipo de sonido. Cada forma es un determinado tipo de sonido. Si introduces cualquier sonido en un osciloscopio, el instrumento de medición del sonido, dependiendo de la frecuencia, la amplitud y de otras dimensiones del sonido, da una determinada forma. Esto significa que cada sonido tiene una forma asociada a él. Similarmente, cada forma tiene un sonido asociado a ella. Entonces, esta relación entre el sonido y la forma se conoce como la ciencia de los mantras. Ahora, la ciencia moderna te prueba que toda la existencia es una vibración. Donde hay una vibración, seguramente habrá un sonido. Así que, toda la existencia es sonido. Y el sonido raíz para toda esta compleja amalgama de sonidos es el sonido A, U, I, M o Aum. Así que Aum es conocido como el sonido universal o el sonido básico de la creación. Por eso, en el cristianismo, actualmente, cuando concluyen algo, lo que sea que digan, lo cierran con Amén. Si observas el modo en que se dice en el Vaticano, se dice Amén. Quita N y di Amén. Si quieres entender esto, puedes ver una imposición similar en Tamil. Mira ahora, por ejemplo, Aram. ¿Conoces a Aram, nacido en Ayodhya? Cuando vino al sur, cuando Aram entró en Andhra Pradesh y Karnataka, la gente le llamó Rama. Cuando cruzó la frontera de Tamil Nadu, la gente le llamó Ramans. Si Krishna viene a Tamil Nadu, ¿cómo le dirás? Krishnan. Si Arjuna viene a Tamil Nadu, ¿cómo le dirás? Arjunan. Si Vim viene a Tamil Nadu, ¿cómo le dirás? Viman. Cualquiera que entre por la frontera de Tamil Nadu será anificado. Esta imposición de An en Tamil es mucho más fuerte que en arameo. Amén. Quita N y solo es Saum. Hoy, este Amén se fue a Estados Unidos y se convirtió en Amen. Son distorsiones culturales y del lenguaje que ocurren. En el Islam, nacido también en la misma región, bajo las mismas influencias culturales y del lenguaje. Dicen Amin, es el mismo sonido. Porque donde quiera que un ser humano se vuelva silencioso por su propia naturaleza, no el silencio del maestro de la escuela, no el silencio de taparse los oídos, si te vuelves silencioso por tu propia naturaleza. El sonido Aum reverberará en el sistema. ¿Por qué? El sonido raíz para tu existencia física es el sonido Aum. Cuando Aum reverbera, comienza justo debajo del ombligo y termina en la punta de tu nariz. Esta reverberación sucederá por sí sola. Así que, donde quiera que un ser humano realmente se haya sentado en silencio. En absoluta quietud interior, siempre tomó conciencia del sonido Aum. Cuando lo transmitió, de acuerdo a las influencias culturales y del lenguaje, se distorsionó con el tiempo. Incluso en la India, Aum se ha convertido en Om. No es Om. Abres la boca y dices A. Suavemente, cierra la boca y se convierte en U. La cierra si se convierte en M. El sonido Aum tiene innumerables beneficios. Incluso hoy, si alguien viene aquí con algún tipo de perturbación psicológica, la primera prescripción es siempre Aum. Haces esto durante algunas semanas. Te calmas. Y después entramos en otros aspectos. Te puedo mostrar cientos de personas de las cuales se pensaba que médicamente tenían que estar con medicación psiquiátrica para el resto de su vida, que salieron completamente de la necesidad de medicación simplemente pronunciando Aum. Si sufres de miedo excesivo, sueños distorsionados, malos sueños, pesadillas, mente inestable, cuerpo inestable. Si tu constitución general es débil y tiendes a enfermar demasiado a menudo, particularmente los niños, si tienen trastornos de atención, el pronunciar Aum diariamente durante unos pocos minutos hará una enorme diferencia para ti. Si tienes problemas de que eres incapaz de hacer algo con cierta resolución en tu vida, la pronunciación diaria de Aum será verdaderamente transformadora para ti. En un par de semanas puedes notar una diferencia fenomenal en el modo en que funcionas. Porque este es el sonido básico en tu existencia física. ¡Gracias!